Hola, mi nombre es Sebastián. Este video lo hago para agradecerle mucho al maestro Mario Mosquera, el cual nos ayudó con mi hermano a salir de las drogas. Estaba muy ido, salía de centros de rehabilitación de uno hacia el otro y nunca habíamos podido lograr tener esa persona o ese ser querido que siguiera con nosotros. Gracias a él y a su equipo de trabajo le agradezco de antemano mucho, porque si no hubiera sido por él pero si no hubiera sido por todo lo que hizo y por todo lo que nos ayudó, no hubiéramos podido lograr en este momento esta gran hazaña o esto que estamos viviendo ahora. Si me lo preguntan, recomiendo totalmente al brujo Mario Mosquera o al maestro Mario Mosquera, el cual nos ha dado la mano y estoy totalmente agradecido por sus servicios.